Bienvenidos de vuelta al canal chicos Hoy por fin Vamos a enfrentarnos al King Titan En sus tres formas Y aquí estaréis viendo las dos primeras El Gamma y Beta Los cuales los hicimos en directo Igual que todos estos episodios han sido grabados en directo En mi canal de Twitch, el cual lo tenéis abajo en la descripción Fueron muy rápido Por eso os lo pongo tan rápido Creo que tardamos 3 o 4 minutos Entre cada uno Igual incluso menos Creo que no llegamos en los 10 minutos entre los dos Y no os lo pongo más Porque si no el vídeo se llamaría muy largo Nos pasaron cositas después No pudimos ir a por el Alpha Porque Tomás se tuvo que ir Hubo un par de cositas que no podíamos hacerlo Y al día siguiente También tuvimos problemas cuando íbamos a ir a por él Porque el server se cayó Lo vais a ver ahora Que de repente el server hizo kaput Y nos tuvimos que ir a otra cosa Y no pudimos grabarlo después de estar 3 horas esperando para poder grabar el Alpha Pero bueno chicos Aquí os voy a dejar el episodio completo Derrotando al King Titan Alpha Y nuestra despedida de Extinction Así que no os entretengo más A por ello A ver, pongamos la música Por favor Que me salta el copy Me salta el copy ¿Puede ir de ese lado? ¿Qué? Puedes ir de ese lado Sí, gracias Gracias, muchas gracias público Gracias por asistir Muchas gracias amigo Muchas gracias por asistir amigo Para cuidarlo Para cuidarlo Para cuidarlo, protegerlo, amarlo Y besarlo en las buenas y en las malas Hasta que la muerte lo separe Lo de besarlo puede quitarlo por favor Opa Porque si te gusta Acepta a Payo Acepta la mano de Payo para cuidarlo Protegerlo Quererlo y Y visitarlo Hasta que la muerte lo separe Dí que no Dí que sí Sí quiero ¡Viva! ¡Qué bonito! Esperen, esperen Él no ha aceptado todavía Payo Acepta Claro Acepta Acepta Opa La mano de Opa Para cuidarlo Protegerlo Y Cuidarlo Y protegerlo En las buenas y en las malas Hasta que la muerte lo separe Se ha rayado el cura Que le den un golpe, ¿no? Para que Sí quiero ¡Oh! ¡Buenos! ¡Ay, bonito! Beso 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 Bueno, puede besar No, aquí no hay besos Quiero, ir, ir, ir Aquí no hay besos, perdón Ahí va, ahí va Aquí no hay besos No están acostumbrados a esto Están nerviosos Están nerviosos, eh Ven, Elizabeth Bueno, gracias por este honor, Tomás De nada, de nada Es mejor para ello Muchas gracias Una hostia Una hostia ¡Viva! Una hostia para celebrar nuestra amistad casada ¡Uy! Sí quiero Una hostia Sí quiero ¡Guedura, eh! Si hay alguien que se oponga Claro, es verdad ¿Alguien se opone? ¿Alguien se opone a esta duda? Que cada vez de ahora Que calle para siempre A ver, espera, espera ¿Mi dos dos dicen algo? No, no, no No dicen nada A que se oponga le pego ¿Alguien se opone? Opa Yo tengo unas palabras que decir A ver Opa Ha sido un placer Estar contigo Todas estas aventuras He vivido muchas cosas contigo Te he robado muchas cosas Cierto Estoy de testigo Quiero que siga siendo así Porque eres muy rico Oh Y por eso me caso contigo Oh Diu lo ha admitido Uy, ¿qué? Y, eh Tengo un regalo para ti ¿Tienes un regalo para mí? Sí ¿Qué ha sido? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ey! ¡Ah! 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 ¡Se ha salvado! Muchas gracias ¡Nos ha petado! ¡Hora de Dios! ¡Me ha petado! ¡Fuegos artificiales! ¡Fuegos artificiales! ¡Vais a sufrir un montón! ¡Es una boda! ¡Hay que festejar! ¡Fuegos artificiales! ¡Fuegos artificiales! ¡Has visto! ¡Ya con lo ha pillado! ¡Está festejando! ¡Claro! ¡Has visto si queréis! ¡Den los daños colaterales! Se han acabado los fuegos ¡Imperdonable! ¡Yos! Ey, por poco Por poco tu sorpresa Se ve afectada, ¿eh? No explotaba ¿Dónde flortaba? Llevar con lag A ver, llevaban dos días los T4s ahí ¡Ahí lag, eh! ¡Dios! ¡Ahí lag! ¡No! ¡Que se reinicie todo! ¡No! ¡Peta mucho esa cosa! ¡No! Así los podemos volver a... Gente, ¿por qué esto se ve amarillo? Tiró en gala ¡Ya! ¡Eh, patiti! ¿Has visto qué bonito se ve? ¡Ark, vuelves! ¿Hola? ¿Has visto qué bonito se ve? Ya han hecho la masacre de dos Madre mía Bueno, estos dos no los vamos a volver a ver, así que... Oye, aquí están los dos Hay rencor Hay rencor en mi corazón Sobrevivió Elizabeth Sí Hay rencor en mi corazón No, no, no ¿Cómo se mató? 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 Madre mía, se cayó, ¿eh? Al parecer, ¿eh? Porque se ha caído, ¿eh? Yo creo que se ha caído Lo que nos faltaba ya ¡No! ¡Ay, Dios mío! Antes se caían por los T4s, acuérdate Sí, sí Sí, unos que estiramos por ahí para probar si explotaba Sí, era para probar esto, era, ¿eh? Claro, era para esto, era para esto ¿Y ahora qué pasó? Se rompió cuando tiró las bengalas, ¿eh? Es que eso muchas partículas tiene Se tiró un montón Bueno, Payiko, quiero un concierto tuyo Desde un mech, por favor Desde un mech, por favor Voy, en el concierto No, no, no Con eso no puedo Desde mech Miren al Payito Fiu-Fiu Último concierto en la extinción Os voy a dar el concierto ¿Qué haces daño, Rafita? ¿Qué haces daño al mech? Perdón, perdón Escuchen, atentos Dale, dale, dale Se viene, se viene Eres mi bebé Eres mi Fiu-Fiu Eres mi caramelo Bravo, bravo, bravo Yo pensé que iba a cantar a la versión del titán Eres mi titán Eres mi titán Vale, un remix Vaya, un remix Vale, voy, voy Eres mi titán New zone, new zone Vamos, ¿no lanzamiento? Mi bobo ¿En Spotify? Mi bobo Y te vamos a matar Con todos los mechs Eres mi titán Bravo Vamos, vamos, vamos Venga, vamos Venga, vamos ¿Por qué todos me apuntan? No, por nada Nada, 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 nada Tranquilo, ya está Nada, nada Y le deseo lo mejor a todos Vamos a ganar Vamos a triunfar Vamos a hacer esto todo lo posible Lo mejor posible Y le he dejado todo lo mejor Yo sé que vamos a poder Gente, ¿alguien recuerda esto? ¡Ah, no! No, para, para ¡Ah, no! ¡Ah, es verdad! ¡Es verdad! Que nos invola a todos Así que, ¿qué, qué, qué? ¿Vamos a ganar o qué? Vamos a ganar Vamos a ganar Muchas gracias Vamos a ganar Muchas gracias Vamos a ganar 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 Ah, no, ese no era Vamos a ganar Eh, Jackson, ¿puedes cantarte algo? Bueno, antes de ir Una canción épica Entonces, las tuyas ¿Puedes remixarla? ¿Puedes poner algo más ahí Para espectacular? Ay, pero alguien póngame la base Ay, pero... Ay, no, 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 no... Ay, no, 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 no... ¿Qué, qué? Gracias, Jason, gracias, gracias Gracias, Jason Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está y todo ahí con el vangarán Que a gusto estoy aquí dentro rodeado de vosotros bueno bueno Rito de iniciación De que me perdí de jason no te has perdido mucho Remix de jason Nunca más vuelvo a cantarle Que no paran de pegarme Bueno ya deje de pegarle por favor Estás jugando al tenis Uh 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 Se encara ah Eh no me vas a comer una galleta Ah 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 Ya ya nadie te está pegando Me estás pegando por placer ya Calma 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 Que no me ti No me ¿Por qué me pegas? Toma pati Que no me tires mierda ¿En qué momento ya hago después de ser un Yagopidecus? Cuando me han cortado el pelo Tiene el poder tiene el poder de hacerlo No es que se han pasado cortando en el pelo ¿Quieres verme culo rosa? Si Toma Que timing tío Ya va por favor A ver tus palabras por favor Ya las he dicho Ah No es broma Bueno chicos Creo que aquí es donde más tiempo hemos estado todos juntos Hemos vivido muchas cosas No nos hemos Cagado tantas veces entre nosotros Como yo he hecho ahora Y hemos conocido a este bicho enano Y a este hombre Uy perdón Y la verdad que Nos voy a echar mucho de menos Si no nos vemos No llores No llores ya va no llores No llores No llores No llores Ese hombre Eso Vale Es hombre Se de hombre Se de hombre Que ordena a todos por el No llores Caí un like Muchas gracias Lago por tus palabras me han llegado al corazón el culo tendrá fuego artificial en el bolsillo tomas o no relaxes que petas el celular otra vez que y como lo acusamos en aquella vez que nos dimos gusto en explotar cosas y amigos y bonito madre mía que no me dejan hablar por favor estoy emocionado soy fácil como trata lo sé yo es así de una gran aventura soy muy bobos todos de la gana ha sido muy bonita a vuestro lado ha sido muy muy bonita a vuestro lado por favor me ayudáis a dar a ya que vosotros me queréis mucho siempre quería desearos lo mejor lo mejor en esta aventura y fallito fiu fiu ya vale está pulpicado jason por favor pues venir dime gracias seguro de los extintores jason tú sí eres ahí de esta tribu hermosa tribu Os deseo toda la suerte. Matando a este titán. Uy, uy, uy. Fuera de mi grupito de amigos. Mi grupito de amigos. Fuera del grupo de WhatsApp, bro. Lo quiero. Dispulsado. Hablo de TikTok, acabo de decirlo. Ahora sí, os deseo lo mejor en esta batalla. Y espero que nadie muera. Menos Yagos, espero que se muera. Gracias. Lo paso al medio para decirle, muchachos, que muchas gracias por la invitación. Y que... Y que ya nos veremos. ¿Cómo? Eso es una amenaza, ¿eh? Que sea una batalla épica. Lo será. Ahí, grande, Rafita. Vamos, Rafita. Vamos, opa tú. Opa tú. ¿Cómo más? Antes de que nos caiga un metriote en la cabeza, por favor. No, morí a mí. Breve, breve. Que estamos todos juntos aquí. Uy, uy, uy. Se quita la playera. Uy, ya empieza Colombia siempre. Ya empieza. Ah, que te destierro. Vale, amigos. Chicos, ha llegado nuestro último día, el día final. Hemos trabajado durísimo para llegar hasta aquí. No todo el mundo ha trabajado durísimo. Uno más que otro. Yo trabajé mucho, mucho, mucho. No sé todos los que ayudaron. Unos se dedicaron a robar cosas. Sí, unos se dedicaron a robar, explotar, a no trabajar por el equipo. Mientras que otros sí que se centraron en avanzar y para escapar de la extinción. ¿Cómo yo? ¿Cómo yo? Así que, amigos, ha sido un placer conoceros otra vez en otro nuevo mundo. Y nada, amigos, vamos a ganarle a este maldito King Titan. Y a ver si no nos va a echar el servidor, gente. Let's go. Let's go, boys. La estrategia es la misma, ¿vale? Ahora voy a sacar el Mega Mech. Vamos a abrir el Mega Mech. Y ya está. La única diferencia, ¿vale? El Mega Mech. Rafita tiene los colores de España en su Mech. España. Ata, ata. Rafita español. Viva España. España. Arriba España, vamos. España. Viva España. Viva el rey, viva el orden y la ley. Viva el Carrefour. El Carrefour. Viva Carrefour, bro. Vale, gente, están todos listos. Voy a invocarlo ya. Dale. Bueno, amigos, vamos a ello. Basta de tonterías. Está acabado. Tío, me da mucho placer escuchar a Jason hablar así. Sí. ¿Así hablo de ahora en adelante? Sí, sí, por favor. Habla a partir de ahora. Tenemos a Mickey y al Pato Donald. No, al Pato... Sí, al Pato Donald. Mister Ewe, Ewe. Ewe, 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 Ewe. Uy, se le viene. Que habla Stitch, eh. Bueno, amigos, dejan de cortar el rollo. Jejeje. Vale, opa. Vamos, a ver que no, amigo. Ajá. Ahora sí, palabra Mike. Que os callen ya, venga, vamos a ello. Venga, Mike. Vamos. ¿Qué le ha dicho eso? Let's go. Todo esto comienza. Encino. No. Está de la nuestra, corre. ¡Dónde está el titán! ¡Dale, corre, corre, corre! Voy, voy a invocar la Mickey herramienta. Vamos a buscar herramienta en el Pato Donald. ¡Dale! Transformación. Bueno, bueno. ¡Oh! ¡Dios, enorme! No se me caigan las texturas. Gigante. ¡Silver, atacar! ¡Ah! Estoy silbando, estoy silbando. ¡Ah! No obedecen, no obedecen. Están en otro grupo, eh. Están en otro grupo. Están en otro grupo, los hígas. ¡Cuidado! ¡Que silve otro, que silve otro, corre! Están en otro grupo, los hígas. ¡Ah! Me han demostrado la habilidad de la corta. ¡Cuidado, que tengo aquí reapers! ¡Tengo aquí reapers! ¡Sí, sirven a atacar, por Dios! Lo matamos con los puros mechs. ¡GOS! ¡Qué pitida! ¡Amigos, sirven a atacar! ¡No obedecen! ¡No obedecen! ¡No obedecen! ¡Venga! Están en otro grupo. ¡Cuidado, que a lo mejor están enragueados! ¡No, no! Están en otro grupo. ¡Vale! ¡Quieren echar atrás mío! ¡Uh! Otra vez me despontan. ¡Ajá! ¡Quieren echar atrás mío! ¡Ajá! ¡Vale! ¡Estoy bien, estoy bien, estoy bien! ¡Dele, dale, dale! ¡No te desmonta del mech! ¡No te pongas enfrente, Rafita! ¡Panito Reaper! ¡Debajo, que pesado! ¡Debajo, que pesado! ¡Debajo, que pesado! ¡Que se suba otro, que se suba otro el Megamex! ¡Corre, corre! ¡Que estés cerca, que estés cerca! ¡Yo mismo, yo mismo! ¡Yo, yo, yo! ¡No subo ahí, no subo ahí, no subo! ¡Controren la vida para que hay tiempo que todos se monten! ¡Dale, que sube después! ¡No! ¿Qué hago? ¿Con esto es lo mismo? ¡No subo ahí, no subo ahí, no subo ahí, no subo ahí! ¡Vale, dale, dale! ¡Cuidado el puño, el puño, el puño, está cargando! ¡Vale, Megamex! ¡No puedo llegar a mi Meg! ¡Vale, vale, vale! ¡Bien, bien, bien! ¡Cuidado, lojita! ¡Abajo, lojita! ¡Abajo, lojita! ¡Abajo, lojita! ¡Yo, yo, yo! ¡Vale, Rastalent! ¡Se puede, se puede! ¡Qué fácil está haciendo, eh! ¡Vale, cambio, cambio! ¡Vale, cambio, cambio! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando! ¡Abajo, ¿te subes? ¡Sí, sí! ¡Que no me deja! ¡Ahora! ¡Rápido, rápido! ¡Que le queda un corte de mí! ¡Voy! ¡Rapita y toma! ¡Voy, corta al lado! ¡O sea, hagas dos golpes y te baja! ¡Vamooos! ¡Muere! 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 ¡Está todo el fácil, está todo el fácil! ¡Puño, puño, puño, puño! ¡Muere! ¡Muere! ¡Me está pegando, eh! ¡Está pegando los gigas! ¡No, los gigas están pegando! ¡No, ahora se han ido, ahora se han ido! ¡Gente, aquí le queda subis! ¡Muere, demotó, demotó! ¡Mía, mía, mía, mía! ¡Me falta a mí! ¡Va, va, rápido! ¡Que van a matarlo! ¡Antes de que ponga el puño! ¡Vamos! ¡No puedo moverme! ¡No puedo moverme! ¡Salta la solta! ¡Yo no puedo volar! ¡Ahora, ahora, dale, dale, dale! ¡No, lo tiran, lo tiran, lo tiran, lo tiran! ¡Hay que pegarle, hay que pegarle, hay que pegarle! ¡Pegar, pegar, pegarle! ¡No, ya está, ya está! ¡¿Qué es eso?! ¡No, tranquila, dale! ¡No, tío, dale! ¡No! ¡Ale! ¡No! ¡No lo hemos conseguido, todos! ¡No, más! ¡Yo, demasiado rápido! ¡Chicos, ¿quién estáis? ¡Aquí, estamos aquí todos! ¡Si me veis volando por las teletransportadores, avistadme! ¡Sí! ¡Dios mío, gente! ¡Se me portan bien, eh! ¡Se me portan bien! ¡No muráis! ¡No muráis! ¡No muráis! ¡Portaros bien! ¡Sed fuertes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy a raider la casa, payasos! ¡Una nube! ¡Muere un monte de la tensión! ¡Este mono! ¡Este mono! ¡Os desea toda la suerte del mundo! ¡Dios mío, gente! ¡Yo voy a estar en un lugar verde, verde, verde! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Vas a estar en un lugar verde! ¡Yo voy a estar en un lugar, ehm! ¡Ehm! ¡Ehm! ¡No sé, en el espacio! ¡No, no! ¡No quiero estar en el espacio! ¡Yo estaré en un lugar mágico! ¿Qué está pasando? ¡Yo estaré en zona que haya nieve, ¿vale, amigos? ¡En nieve estaré! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Lo veremos, guapo! ¡Os esperaré en un castillo, chicos! ¡Ahí me encontraréis! ¡Pero volver a veros en el otro lado! ¡Yo estaré en la mejor casa del servidor! ¡Pfff! ¿En la mía? ¡No, nada! ¡No, nada! ¡No, nada! ¡No! ¡No! ¡Portaros bien! ¡Chicos! ¡Nos vemos al otro lado! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¡Eh! ¿A dónde voy? ¿A dónde me voy? ¡Eh! ¿Me han quitado la ascensión? ¿Me han quitado la ascensión? ¿Eh? ¿Me han quitado el... ¿Qué ha pasado? ¡Adiós, chicos! ¡Chicos! ¡Nos veo! ¡Chicos! ¡Opa, paño! ¡Jason Thomas! ¿Qué está pasando? ¿Qué es todo esto? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué todo desaparece? ¿Eh? ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué todo desaparece? ¡Eh! ¿Quién eres? ¿Quién eres? Sí. Pero... Bueno, yo te sigo. Pero... Finalmente ha comenzado. Lo sabe que están volviendo a casa. Cada una lleva las semillas de una nueva vida. Plantas, animales y humanos. Estas semillas... Enraizarán en los rincones más lejanos del mundo. ¿Dónde? ¿A dónde iré yo ahora? ¡Gente! ¡Hay más gente! Una vez que lo hagan, la vida volverá a prosperar libre. ¡Chicos! ¿Estáis ahí? Se extenderá. Crecerá y prosperará. Y este planeta, nuestro hogar, florecerá una vez más. ¡Hola, chicos! ¡Chicos! Pero, ¿por qué...? ¿Por qué había todo esto? En cuanto al resto de la infección, bueno, los ARCs pueden encargarse a partir de aquí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Me está rompiendo! ¿Qué? ¡No! ¿Qué ha pasado? Por el tiempo eliminarán hasta el último resto del elemento en el suelo. ¡El elemento no! ¡No hace falta! Todo esto es gracias a ti. Me alegro de, al menos, haberlo visto. ¡Eh, mira! Está amaneciendo. Vale, pero... ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Dime dónde están los demás! ¡Por favor! ¡Eh! Al menos dime cómo te llamas. ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Señor deоньco!